Salmo número 131 Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre.